El primer año empece La verdad que estoy Súper nervioso amigos porque siendo El top 1 me va a ganar Me va a dejar 7 a 0 O quien sabe a lo mejor Y yo lo dejo 7 a 0 No mames Ese cabrón si se pasa De lanza Así queda amigos si te gusta este contenido No olvides dejar tu super like Suscríbete ahora mismo al canal que ahora más que nada Necesito de su apoyo así que todos los Fieles ahí dejando su super like Suscribiéndose al canal Ay escupí que wey ya me di asco Así que nada amigos no olviden Comentar que les pareció este video Que les pareció el pvp vamos a darle amigos Contra el top 1 del mundo Con más de 52 mil puntos El top 2 tiene 43 mil Es decir es el top 1 por una diferencia De 9 mil puntos es un montón Tengo mucho miedo pero bueno vamos a ver que tal sale el pvp Y nada saquen morras chidas Digo que vamos con el pvp Y bueno amigos Ya estamos aquí en la partida Contra el top 1 del mundo Y anda diciendo que me va a ganar La verdad no creo No tiene chance Pero bueno Que opinas crack Pues que te gano brother Te gano porque te gano ¿Cómo vas a creer que le vas a ganar el top 1 brother? Loco anda muy facilito Anda muy facilito la verdad O sea Te va a ganar Eso me Eso me dijeron mucho la verdad No digas mamadas Mary Jane Cuando querían pelearme el top Me dijeron Ay no Este top es mío Loco pero no tienes chance Sé jugar contra mí Mira mira cabecita Uy 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 Miedito 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 ¿Dónde estás compadre? Hombre si le gano al top 1 Te imaginas que le gano al top 1 Ojo Ojo 90 Pero no me das No me das ni una crack Eh no vale habilidades No quitaste las habilidades Pero bueno No vale usar Pito Pum Uy no Todavía 8 Todavía 8 Hermano Te estás parando muy suave Es que te di chance la primera Nada más la primera No creo ¿Con qué vas a jugar? Yo lo voy a jugar con Thompson ¿Con Thompson? Nah Ya salió la gallinita No mames Pero bueno ¿Qué güey? Te digo Te la saco un tiro Y no aguantas ninguna Eres un manco Como Jail 17 A ver A ver ¿Dónde estás Krik? Ah ya te vi Vengas y para acá No te veo pollito Mira 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 Una Dos Uy 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 Mira todo un rojo Nada ¿Cuál rojo? Mira mira Manquísimo Manquísimo Uy no puse la habilidad Pero es que tengo una habilidad Mira Uy Uy Todo rojo Mira todo rojo Uy Uy tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ok 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 Uy no Tengo miedo Ay brother Uy A ver a ver a ver Todo rojo Todo rojo ¿Cuál rojo Jernal Uy ese si estuvo bueno Te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Con G18 Uy Ah quieres jugar con G18 Toma tu G18 Vamos Vamos Emotiza insana Emotiza insana Ala Ala Nada La verdad top 1 de papel ¿Verdad? De seguro te juegan la cuenta Ay No ¿Qué va a hacer? Mira me lo paso jugando 24-7 No para mí que te juegan la cuenta O sea ya acepta que te juegan la cuenta Un lobo domesticado Te lo digo paso 24-7 No como No respiro No tengo vida Te estás parando muy suave la verdad Te estás parando extra suave O sea yo Yo dije uff Top 1 del mundo Se va a parar durísimo Te estoy dando chance ahorita Para que Para que luego no digan Ay no Es que ese 17 Minas no es nada Toma tu chance crack Toma tu chance Para que se calle Toma tu chance Para que se calle 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 Uy uy Ese sí me dio miedo Ese sí me dio miedo Cura ese gallinita Top 1 de papel Che top 1 pedorro Che cuentilla fea Mira a ver a ver ¿Dónde está? Ay que diría yo Que dice la ponte Ojo Pegadiza Pero por qué no sale Tras de ese carro A ver ya quedando ¿Dónde estás? Mira Yo te veo ¿Quieres que salga? Ya salí Para morir ¿Quieres que salga para morir? Mira 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 Uy 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 Pinche papelillo No 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 amigos Se cancela Top 1 de mierdas La vas a matar Perro ¿Cómo tiene 50 mil puntos? ¿Cómo tiene 50 mil puntos? Es mi pregunta Jugando Para crean que si es él O sea Cap GLD O sea No crean que estoy jugando Contra el top 100 O top 1000 Parece que estoy jugando Contra el top 1000 Me tiraron Imagínate que te ganes 7-0 ¿Qué? Ya hermano Tus amigos han de estar burlando La verdad No sé No sé qué se dirá de mí Pero Pero Nomás estamos dejando que saques una Ahorita Ya verás Ya verás Ah Dejándola pegadita ¿Cuántas? Paga esta ¿Por qué no sales de esa? Ay Sí Como que le gusta estar oculto ahí Te veo suavecito La verdad Suavecito Para abajo Para abajo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Epale 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 Mira Y la parecita Que se te Se te Se te buggeó Se te buggeó Emotiza insana Emotiza insana No wey 4-0 es neta Es neta Chale Me humilló Ah no Top 1 De super papel Mis amigos ya me están tirando Ahí como carita ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te voy a dejar 7-0 Te voy a dejar 7-0 Para mí con madre Voy a quedar como el duro Voy a quedar como el duro Pero realmente Parece que estoy jugando Contra mi hermano Jale Si no te doy crédito Mira Te lo digo Rojiza Ay bro Me va a matar No, no, no Pero ¿Por qué no sales de allí? Aquí estoy Aquí estoy Mira Facilito Loco Pinche video va a durar 5 minutos Amigo 5 minutos No pensé que iba a ser el video más fácil De grabar en la vida Sinceramente se los digo Ya con edición y todo Va a quedar súper épico el video Pero estás No Pobrecito hermano Ya te quemaste O sea Es que ya te quemaste El top 1 más quemado de la historia O sea Es para que me hubieras ganado 7-0 No, es que solo Solo me estoy dejando que me cojas Ahí A ver, a ver bro ¿Cómo que te cojas? No, no Yo nomás te estoy matando O sea Yo le voy al de Caxa No Yo le voy al de Caxa No, no, no Hashtag No vamos a creer Hashtag No vamos a creer No No, no, no Vamos a Toma mete una rojiza bro Hombre, no Te estoy haciendo cagada Pobre Ya me distinto Ok, 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 ok Amigos El PvP más fácil que yo he jugado en la historia Se lo juro No, no, no Pero el más El más fácil que yo he jugado en la historia Se los digo en serio O sea Imagínate ganarle 7 a 0 al top 1 del mundo No, ya vi los comentarios de la gente diciendo top de papel, top 1 de papel Ahí me gusta hacer así ¿Qué tiene? Top 1 manquísimo De seguro le suben la cuenta Y sí, amigos Yo creo que le prestan la cuenta No sé Porque No, no, no Yo lo que voy a decir es Me pagó porque me deje No, no, no No, no No, no Ya, chiquito, chiquito Él me pagó El típico El típico que no acepta perder No, no, no Muy bien 7 ceritos 7 ceritos A ver A ver Que te vea Que te vea de bajo Pero literal Todo amarillo ¡Tállate baboso! Mira, mira, mira Como es lo que es en la pantalla Yo creo que Está malo Puro amarillito Mi chaleco ya no se ve La verdad Pobre chalequito A 7 ceritos Lo vamos a dejar al pana 7 ceritos Ahorita estamos jugando a la escondida No lo veo No te veo, güey Más bien ando tocando fuerte en puerta No te veo ¡Hola! ¡Ay, ay! Miren la gallina por atrás No, qué es esto ¿Qué es esto? ¡Hola! No te veo, Krik No te veo, Krik No te veo, Krik No te veo, Krik ¡Uy! ¡Uy! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Uy! ¡7 a 0! ¡7 a 0! ¡7 a 0! ¡7 a 0 en top 1! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué ha pasado! No me la puedo creer, hermanos Y dirán No, no, no No es la cuenta top 1 Chequen Sí que sí es la cuenta top 1 No, no me sacó ni una kill Y chequen Aquí está Inspeccionar Tiene 52 mil puntos O sea, es el top 1 Si es el más manco de la historia Me saca 7 a 0 La verdad Las cosas como son Loco Pues ya no soy el más manco de la historia Es 52 mil puntos tienes Pero de papel ¿Qué pasó, loco? O sea, explícalos ¿Qué pasó? Irán Mendega Te explico Manquísimo, loco Manquísimo Esa cuenta te la compro a 100 pesos Ahorita me recargo 100k Y les digo Yair 17 me pagó Para que me sacara 7 a 0 Bueno Recárgalos Pero bueno, loco Un gusto haber jugado Un gusto humillarte 7 a 0 La verdad Muy fácil La partida No te voy a mentir No te voy a mentir Que es la partida más fácil De PvP que he jugado O sea, te lo juro Que hasta mi perrito Me daba más competencia Pero bueno La verdad me decepcioné Del top 1 No te voy a mentir Pero bueno Sigue prestando la cuenta Para que te la suban Ya me di cuenta Que tú no juegas free Nos vemos en un próximo video Amigos No olviden seguir A mi amigo top 1 De papel Y nos vemos amigos Muchísimas gracias Y nos vemos en un próximo video Bye Chaito gente